¿Qué encuentro haciendo? ¿Cómo hacer una actación de penitencia como el señor se merece? Venga, la gente. No avanzar, no avanzar. A la derecha adelante. Bueno. A la derecha adelante, Cano. Bueno. Más cortita la quiere. Más cortita, señor. Un, dos. Está para atrás. Venga, la gente que está fuerte, ¿eh? Vamos. Poco a poco. Poco a poco. Venga hacia atrás, eh. Poco a poco. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias. Gracias. A ver, dos tíos. Venga, dos tíos. Uno. Espérate. Fuera, vamos. Alcortis. 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 Uno. Vamos a cogerlo a los dos. ¡Ey! ¡Dime! Vamos a verlo, corazón. Que el que está levantado por todas esas madres que como ellas quieren a su hijo. ¡Vámonos al cielo partiendo el malaro por todas ellas! ¡Vámonos al cuantos en tierra! ¡Vámonos al cielo! ¡Vámonos al cielo! ¡Vámonos al cielo partiendo el malo por todas esas madres que no les han agotado! ¡Habrá los bravos! ¡No de las madres que no les han agotado! ¡No, policía! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.